A ver, Toni Acosta, Pepón Nieto, mis anfitriones de hoy, menudo lujo. ¡Qué guay! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Siempre con esa sonrisa hija da gusto. Es verdad. Pepón, ¿qué tal? Es mi arma para la vida. Dí que sí. ¿Qué tal compañera es? ¿Te sube el ánimo? Maravillosa, Maravillosa Amalia. Toni es un encanto. Toni, además, es muy fácil trabajar con ella. Siempre tiene la energía arriba. Siempre está muy agradecida. Pero está muy agradecida al público y agradecida a la función y agradecida a los compañeros. Y entonces, cada vez que termina la función, cuando estamos justo antes de salir a saludar, me coge, me agarra y me dice, ¡gracias, Pepón! ¡Muchas gracias! Tengo muchas ganas y eso es una alegría. Es que ella es así. Lo importante que es crear buen equipo, ¿no? Y crear buen ambiente. Yo creo que esta función es una de las claves, ¿eh? O sea, aparte, ayer vinieron compañeros a verla. O sea, cada noche pues hay amigos. Estar en Madrid te permite eso. Y es que lo dice todo el mundo. O sea, me decía, es que claro, los ingredientes son fantásticos, pero es que luego se ve, se nota que os entendéis, que es que os lo pasáis genial. Eso es fundamental. Es una función que yo creo que el público disfruta, pero es que yo disfruto cada función que hago. Es una maravilla. Eso se transmite. Yo recuerdo el primer día que fui al teatro, ya con mascarilla, obviamente. Pepón y yo estábamos hablando, antes de que te conectaras tú, del porcentaje que hay ahora para poder ir al teatro. Yo me acuerdo cuando empezamos a ir, había un 30%, o sea, había una cantidad de huecos increíbles y todos con la mascarilla. Y al final, en el momento de aplaudir, yo pensaba, ¿qué sensación tendrán ellos al vernos a nosotros con mascarilla y no ver nuestra expresión? ¿Cómo fue ese primer día de saludar al público? Me estabas contando ahora al final de saludar y encontrar a todo el mundo pues con la mascarilla, intuyendo la sonrisa. Pues contesto yo, Toni. Cualquiera de los dos, los que queráis. Fue muy emocionante para todos porque fue en Mérida, fue en el Festival de Mérida. Nosotros volvimos a hacer teatro en el Festival de Mérida, entonces tenía un plus añadido porque es que trabajar en el Festival de Mérida, sobre ese escenario, tener enfrente esas gradas y hacerlo al aire libre en esas piedras milenarias. Y la verdad es que, bueno, pues eso que se suele decir, el marco incomparable está ahí y te pones los pelos de punta muchas veces. Y entonces fue en Mérida. Pero yo tengo la sensación, fíjate, que esta función, en otras no, ¿no? Pero esta función te permite ver mucho al público porque estamos todo el rato en escena, aunque no tengamos, aunque el personaje no esté, digamos, en la escena, pero estamos todo el rato como viendo, mirando y estamos mirando al público. Pues yo tenía la sensación que por encima de la mascarilla, y la sigo teniendo, les veo la sonrisa. O sea, siempre les veo la sonrisa. No sé si en los ojos o yo también me la imagino, pero hay una conexión grande entre el escenario y el público. Y hay un, desde que ocurrió esto de la pandemia, ahora ya nos estamos relajando más. Pero hay una comunión importante entre el patio de butacas y el escenario. En el momento de los aplausos, no son solo aplausos porque les ha gustado la función, más o menos. Hay agradecimiento también. Agradecer que volvamos a estar haciendo lo que teníamos que hacer, lo que hacíamos, que volvamos a una cierta normalidad. Y por nuestra parte también, siempre terminamos aplaudiendo. Yo los espectáculos que voy a ver al teatro, a otros compañeros, también los veo. Que aplauden, aplauden, aplaudimos al público, porque también hay un agradecimiento a que vengan. Y la mascarilla, bueno, pues igual, tiene una parte buena. Fíjate, que es que no tose nadie en el teatro. ¿En serio? ¿Cuándo pasa eso? Sí, te han acabado las toses. ¿Han acabado las toses? Oye, pues se agradece muchísimo, la verdad. Porque yo siempre me he preguntado qué es lo que pasa cuando la gente está en el teatro y le da el ataque de tos. Porque siempre el ataque de tos te da en el teatro. ¿Por qué? Ya no tose la gente. Se han acabado con las mascarillas las toses. Bueno. Pero es verdad, todo lo que ha dicho Pepón, o sea, para mí era la primera vez que hacía Mérida. Y claro, hacer ese Mérida, que era la vuelta del confinamiento y todas estas nuevas normas, que un poco las hemos asumido. Yo creo que el ser humano también tiene una capacidad de adaptación tremenda. Sí. Pues fue muy emocionante. Y yo creo que ahora valoro todavía más esa comunión que hay cada noche del actor que está encima del escenario y el público que viene esa noche. Cada vez lo valoro más. Y es verdad que yo me he acostumbrado a leer los ojos. Sí. Dicen que los niños que han nacido en pandemia son expertos en leer miradas porque esos niños solo conocen a sus padres y a un círculo muy pequeño sin mascarilla. Y yo creo que se sonríe con la mirada. Sí. Y sin duda, no lo dudes, no lo dudes. A mí me lo dijo Coronado cuando empezó toda esta historia. Coronado me dijo un día en la primera entrevista que tuvimos también así. Me dice, tú y yo que somos muy de piel, lo vamos a pasar muy mal. Así que tenemos que poner en práctica el besar y abrazar con la mirada. Y es verdad. Yo creo que hemos aprendido a expresar más. Incluso grados, ¿no? Yo te lo digo por mis hijos que son muy fans de la función y yo se lo digo a Pepón, que también es un gusto que puedan venir niños de 12 años a ver la función. A la Julia se le ponen los ojos completamente achinados, que es su mayor sonrisa. Digo, le encanta. O sea, empiezas a leer miradas y en el público cuando salimos a saludar, joyo. Lo de anoche fue tremendo. O sea, que se puso el público en pie y veías que había un agradecimiento que va más allá de ver una función de teatro. ¡Qué maravilla! Le decía a Pepón que qué maravilla es ver el teatro en Mérida. Y él me decía, y qué maravilla es sentirlo desde el escenario. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo es esa otra cara que nosotros... ¿Cómo sería ese making of que nosotros no vemos? A mí Mérida me apasionó, me pareció una experiencia que yo creo que todo actor se tiene que regalar en la vida. Pero lo que estamos sintiendo en La Latina, en pequeñito, esa cercanía y que todo está recogido, es muy mágico también. O sea, que yo ahora, incluso si lo visteis en Mérida, tenéis que volver a La Latina. Sí, claro. Bueno, en La Latina termináis pronto, pero vais de Mérida y La Latina al mundo, porque vais a hacer gira por toda España. Me han pasado el listado de las ciudades y afortunadamente... Bueno, menos en Galicia, que me dio mucha rabia porque yo siempre miro Galicia, porque como estoy de un lado de Madrid a Galicia... Estamos en Narón y no está cerrado todo. Bueno, pues mira, Narón, vale, vale. Es un auditorio muy chulo, además. Es muy chulo, sí, es verdad. Quería decirte de Mérida, yo creo que hay un antes y un después para los actores, sobre todo para los que nos gusta mucho hacer teatro. Yo creo que para todos, incluso para los que se prodigan poco en el escenario, porque a lo mejor hacen más televisión o más cine. Pero hay un antes y un después de ir a Mérida. Tu carrera cambia, tu forma de enfrentarte al público. Esa sensación que te genera estar en ese teatro es muy definitiva y la verdad que es muy emocionante. Yo he tenido la suerte de estar tres veces en Mérida con esta función, de ir con tres espectáculos. Y la verdad es que siempre es distinto, siempre es nuevo y siempre es igual de emocionante. Y como ya haya un día de estos que te toca la luna llena y las funciones te empiezan muy tarde. Es que ya te quieres morir directamente. Es que te haga de noche completamente para que se pueda iluminar y como es en verano, se hace mucho más tarde de noche. Así que las funciones son creo que a las 11 de la noche o así. Claro. Te toca un lunón ahí enfrente y tienes que tener cuidado para que no se te vaya el texto y te quedes enfocado mirando lo que te está pasando. Es muy emocionante. Oye, ¿cómo es este molier en clave de humor? Este anfitrión. Bueno, que realmente es un plauto. Sí. Bueno, la condición sine qua non para ir al Festival de Mérida es llevar un texto grecolatino. También puede ser un texto que ocurra o que esté situado en la época grecolatina, aunque no esté escrito en esa época. El anfitrión de Plauto ya todo el mundo lo conoce y es un poco el más representado, pero hay una versión de Molière, que es esta, que a mí me parece que tiene una calidad literaria mucho más interesante. Así como los dramas y las grandes tragedias grecolatinas, grecoromanas son estupendas y no hay ni que cambiarle una coma, las comedias son meros entretenimientos. No están los personajes igual que he dibujado y siempre hay que versionarlas, siempre hay que darle la vuelta. Siempre termina de una forma muy abrupta, termina con un criado que sale y cuenta lo que pasa al final y no pasa nada. Siempre hay que versionarla y cambiarla, que también está bien porque te permite hacer cosas distintas y que cada uno haga la función que quiere. Y esta, sin embargo, sí que tiene una calidad literaria que a mí me interesaba, nos interesaba a todos mucho más, es Molière. Y hay un gran hallazgo que es el que hace Juan Carlos Rubio, que ha hecho la versión y que es el que dirige el espectáculo, que es darle mucha más importancia, y ahora de esto te hablaré a Toni, por lo que le afecta, darle mucha más importancia a las mujeres. Las mujeres de Molière y la de Plauto eran meros peones en manos de los dioses y de los humanos. O no eran nada, era un objeto que se manejaba. Efectivamente, y Juan Carlos yo creo que muy acertadamente ha cambiado esto y hace que la mujer sea motor de la acción, que tome sus propias decisiones, que tenga muchísimo carácter. De hecho, en la función, cada persona está situada como en un circo y cada personaje tiene su reflejo en el mundo del circo. Y los personajes de las mujeres son el personaje que hace María Ordóñez, es la domadora, y el personaje que hace Toni Acosta, Almena, es la jefa de pista, es la que manda y realmente es la que manda. O sea, estás en tu salsa, Toni. Toni te cuento. O sea, me lo paso, porque hay algo en este personaje que desde el principio Juan Carlos tenía claro que las mujeres íbamos a tener más presencia. y es que hay frases que son... que no te quiero hacer un spoiler, pero he llegado... No, bueno, yo lo he visto, pero eso no hay que recordar. Y se planta con una cosa maravillosa y se planta y le pega un bofetón al dios Júpiter. Entonces, eso es una maravilla porque es algo completamente inesperado. Si conoces el texto incluso, la gente se queda como... Y la función te permite acabarla con un subidón tremendo. Es impensable esa actitud siglos atrás, obviamente. Y a mí me gusta mucho que hoy en día, y lo he dicho en varias entrevistas, las mujeres que estamos encima del escenario, pues las mujeres que se sientan en el patio de butaca puedan sentir empatía. Y plantear a una mujer que no se entera de nada, y que es tonta, y que es guapa, y un mero adorno, me parece que no aporta nada a la sociedad actualmente. Y el teatro, incluso siendo una comedia, a mí las comedias que más me gustan son las que luego te llevas a cenar, y en la cena tienes una reflexión, oye, pero aquello... Y esta comedia trae una reflexión muy potente con las mujeres, las que se quieren hacer las tontas. Bueno, que eso ya es una decisión. Es su decisión. Pero realmente, a día de hoy, no. La mayoría de las mujeres, cuando una llega y se hace la tonta, dice, bueno, hombre, ¿te quieres hacer la tonta? Pues bueno, para adelante tú. Pero normalmente, almena, que primero viene un dios y le hace pasar una noche maravillosa, y luego aparece su marido, que no le aporta nada, y ella empieza a pensar, a ver un momento, entonces, ¿quién estuvo anoche aquí? Luego vuelve el dios. Hombre, ella tiene que tomar partido y decirles, perdonad, es que me estáis tratando como un objeto. Es tal cual lo que dice. Oye, para quien no haya visto Anfitrión, ¿por qué tienen que estar en la taquilla del teatro en el que estéis? Bueno, es una función que te mantiene continuamente con la sonrisa en la cara, ¿no? Yo creo que nos ha quedado muy bonita. Estéticamente, es una función muy bonita de ver. La escenografía ayuda mucho, las luces de José Manuel Guerra, el vestuario, todo apoya una puesta en escena que es muy bonita y muy, no sé, es como muy mágica también, ¿no? Tiene esa cosa. Y luego, pues es un texto de Moliere versionado por Juan Carlos Rubio. Hay algo que dice Juan Carlos que a mí me gusta mucho, que es que si Moliere hubiera escrito Anfitrión en esta época, la había escrito así, no habría puesto a las mujeres como las ponía en el momento en que lo escribió. Y yo creo que sí, que lo que dice Toni, que te hace una reflexión sin dejar de ser una comedia, una comedia divertida, con un ritmo trepidante, y te lo pasas muy bien. Yo creo que la complicidad que tenemos como actores, porque hemos logrado formar un grupo casi familia, donde además nos entendemos muy bien, nos respetamos mucho, nadie va a hacer más que el otro, y eso yo creo que se traduce en el patio de butacas, y también la gente se siente como única viviendo esa experiencia. Para mí es muy gratificante ver al público, ya te decía antes que con la mascarilla, yo encima de la mascarilla les veo la sonrisa, y yo creo que tienen que ir a la taquilla, a comprar una entrada y entrada al teatro, porque se van a sentir únicos, especiales, más guapos, más rubios y más... Y la salida del teatro de verdad te da un subidón, o sea, se sale con un buen rollo, una buena energía, unas ganas de amar... Que lo necesitamos. Y pasártelo bien que es... Yo a todo el mundo digo... O sea, cuando hay amigos que un poco... Bueno, pues los amigos a veces los insistes y otras no. Y con esta función digo, en serio, que es que me lo vais a agradecer, que tenéis que venir, que es un regalo que os hago, el buen rollo con el que vais a salir. Ahora que ahora... Nos ocurre una cosa a la salida del teatro, que claro, cada vez menos, porque ya esa cosa que se quedaban los fans, digamos de alguna manera, esperando para darte el beso y no sé qué... Ahora con la pandemia, pues las distancias de seguridad, las fotos ya te las tienes que hacer con mascarilla, pues se quedan, se quedan aunque sea para decirte adiós desde lejos, para hacerse la foto con la distancia y con la mascarilla. Se siguen quedando porque se lo han pasado muy bien, y eso lo notamos mucho. Ese es el agradecimiento que yo te decía antes, ¿no? Muy conscientes de que el espectáculo que tenemos hace que la gente se lo pase muy bien. Claro. Me hablabas de la empatía que habéis creado de esa especie de familia. ¿Existen las vanidades cuando varios actores relevantes se unen en un mismo proyecto? Ya. Sí, sí, yo creo que... Aparte, yo creo que el ego lo tenemos todos y lo aprendemos a gestionar. Y esta función es muy peculiar. A mí el otro día me dijeron que, jo, es que sois seis actores que podríais ser seis protagonistas. Totalmente. Yo dije... No, pero es que lo somos. O sea... Bueno, cada uno... Es verdad, cada uno... Es tan coral. Es verdad. O sea, Juan Carlos ha distribuido tan maravillosamente bien el momento de cada actor que tú ves ahí a seis protas, a seis protagonistas. En su momento es el protagonista de la función. O sea, que te sientes importante. Todos os sentís importantes. Mira, otro amigo me dijo ayer, Pepe Ocio, que vino a ver la función, me dijo... ¿Sabes cuando todos los ingredientes te gustan? Pero no sabes si te va a gustar el resultado. Ya. Bueno, pues aquí es brillante. Todos los ingredientes te gustan y es que el resultado luego te gusta. Que encajan bien. Claro. Sí, porque lo ha dicho también Pepo muy bien. Es... La escenografía es una belleza. Es pura magia. Lo es. Y las luces y la música y el movimiento escénico de Chevy. Entonces tú, como actor, solo tienes que subirte en el barco y dejarte llevar. O sea, esta función incluso cuando empiezas como... Ay, hoy es jueves. ¿Qué puede pasar? La función te arrastra. O sea, yo acabo siempre con un subidón que es impresionante. A mí me parece que es un regalo. Desde fuera, me parece que es un regalo para los actores. Me imagino que vosotros tendréis esa misma sensación. Oye, ¿vosotros entendéis la vida sin sentido del humor? No. No. No, yo no. Bueno, Toni, ya sé que no. Me consta que hay gente que sí. Ya te digo. Me consta que hay gente que sí, que hay gente muy pesadita. Hay gente que se le pasan los días y se le pasan las horas sin darse cuenta de que la vida es otra cosa. O sea, que la vida es... Ya te digo. Un día sin reírte es un día perdido. Totalmente. O sea, eso... Yo creo que es, desde luego, mi manera de afrontar la vida y la vida no es perfecta para nadie. Sí, obviamente. No quiere decir que mi vida sea un happy happy. Yo tengo mis dificultades que son las mías. Como todo el mundo. Pero lograr transformar eso en un chiste, reírme con pepón... Es verdad que todos en la función tenemos mucho sentido del humor, ¿eh? Eso es importante. Que no solo somos cómicos para afuera, sino que todos tenemos mucho sentido del humor y lo que se organiza de puertas para adentro es otra gran función. Es un making of, lo que os decía yo antes. Tenía que haber una cámara ahí. Y tú lo has visto, que estamos dentro de la caravana. La caravana es otra función. Dentro de la caravana es otra función. Hoy poner una cámara ahí, por favor. Hacer un making of. Podemos decir cómo empezamos. Venga, pepón, que decimos siempre. Ah, yo me vengo arriba. Venga, copa de balón. Copa de balón, copa de balón. Que yo creo que no he llegado a la copa de balón nunca porque bebo poquísimo. Pero me encanta. O sea, me encanta hacerlo de... Venga, pepón, copa de balón. Venga, arriba, arriba. Arriba, arriba. Oye, y utilizáis ese sentido del humor. A ver cómo explico esto. En Galicia los gallegos somos muy irónicos. Y para decir una cosa que realmente sentimos, utilizamos muchas veces la retranca gallega que se dice. O sea, ese sentido del humor que está diciendo una cosa que realmente piensas, pero la dulcificas con el sentido del humor para que no sea tan abrupta. ¿Utilizáis ese sentido del humor en situaciones comprometidas, por ejemplo? Yo creo que sí. Si no, te pega todo. Sí, yo creo que Toni más. Yo soy más burro, ¿eh? Yo soy más irónico. Pero es más de verte venir, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Toni tiene esa retranca gallega de la que tú hablas, Amalia. Yo creo que sí. La tiene más Toni. Yo soy más burro y más irónico y soy más pum. Más directo. O sea, se te ve... Tú no tienes filtros. Yo no. Lamentablemente no sé lo que es eso. Te digo una cosa. A mí la gente sin filtros me encanta. Bueno. Sí, porque no hay... No hay... Que no te queda otra. Es que no hay doble cara. Yo muchas veces pienso... Yo también... Tampoco te creas que yo tengo mucho filtro. Lo que pasa que sí es verdad que los años como que te van dando un cuenta hasta diez. No sueltes lo que tienes... Bueno, realmente esta cosa de ir directo y sin filtro y tal, que es un poco descarado, es cuando realmente estás en un grupo donde hay una confianza, donde te puedes permitir hacerlo. O sea, ya es que lo otro roza la falta de educación. Pero yo también creo... Yo estoy directo cuando puedo decírselo a Toni o cuando puedo decírselo a mis compañeros o a mi familia o a mis amigos. Entonces sí sé que puedo ir a machete porque saben que en el fondo no soy un... Pero, por ejemplo, ¿vosotros habéis dejado de hacer algo o de decir algo porque sabéis que al ser personajes públicos eso puede tener una trascendencia? ¿Y os habéis quedado recarconidos con eso dentro? Igual un poco sí, ¿no? No sé. Porque sí. Sí, sí, sí. Yo creo que en los tiempos que vivimos, y también creo que Pepón y yo somos de los que ponemos la carne en el asador y nos mojamos muchas veces en redes sociales o en entrevistas, porque hay temas por los que creo que hay que mojarse hoy en día. Sí que a día de hoy todo se sobredimensiona tanto que hay que tener muchísimo cuidado con... O sea, mi hermana tiene una frase que me gusta mucho que es que hay que elegir muy bien las batallas. Es verdad. Pero vamos, quiero decir, feminismo o stop homofobia, no podemos callar nada. O sea, era un terreno que estaba ganado y que estamos perdiendo. Entonces ahí creo que hay que manifestarse que es un derecho, que es mi derecho y que además quiero públicamente... Y ahí te diré una cosa. Utilizo la educación, no el humor. Eso que no falte, claro, claro, por supuesto. Pero no el humor, ¿eh? O sea, yo con los temas serios me pongo seria y educada, porque me parece que tampoco todo puede ser un chiste. ¿Me explico? Perfectamente. O sea, que ahí sí que me pongo esta niña correcta, educada, pero diciendo las cosas muy claras. Y Pepón creo que es una persona que es de agradecer, que también se moja en muchas ocasiones en sus redes sociales y en sus entrevistas. Sí, pero hay veces que de repente, sobre todo en redes sociales, ¿no? Te preguntan cosas que te entran como ganas de responder y luego yo, es verdad, que digo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter en otras? ¿Sabes? Ya está. Por eso es elegir bien la batalla, manifestarse, pero luego no entrar. Ya he dicho lo que tenía que decir, ahora no voy a entrar a todas porque si no es que ya no tengo tiempo en la vida. Es agotador. Oye, ¿de pequeños erais los graciosos o los simpáticos, más que graciosos, porque es otro matiz, de la pandilla? Yo no. Yo tampoco. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Yo soy un agotado, yo no hago tanta... No, no, pero tú tienes mucha gracia. O sea, yo creo que la gracia es algo innato. Pero porque me amparo en el personaje. Luego yo, como Pepón, no. A mí siempre hay una... La ficción me permite hacer esas cosas, el personaje, el estar en una situación que no es la mía. Luego yo de normal soy, no sé, bastante normalito, digo yo. Yo era... Ahora no. Ahora puedo adoptar ese personaje más extrovertido y para afuera, pero yo era una niña extremadamente tímida. Bueno, pero es que muchos de los actores lo decís, que sois muy tímidos y que nuestra profesión os permite salir de eso, ¿no? No tengo fotos de pequeña porque me daba miedo la cámara y lloraba. No te creo. Sí. ¿De verdad? Se lo cuenta siempre mi madre. Pues hija, qué buen camino. Yo veía una cámara y salía corriendo. Entonces yo tengo dos fotos de pequeñas que estoy llorando así. Estoy llorando. Pues qué buen camino has recorrido. Qué evolución más buena has tenido. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Os imagináis haciendo otra cosa? Ya no, ¿no? No sé. A ver, a mí me gusta mucho producir. Esta función tiene producción mía y no es la primera función que produzco y me gusta mucho producir. Y siempre he producido cosas en las que estaba yo como actor. Porque siempre, porque mi acercamiento a la producción fue para producir cosas en las que yo estaba. Y entonces llega un momento que digo, pues quién mejor me va a ofrecer algo que lo que yo quiero. Yo mismo. O sea, y entonces por ahí vino la vía de mi interés por la producción. Y ahora con el tiempo me he dado cuenta que disfruto mucho produciendo y que me gustaría producir cosas en las que no estuviera yo. Sino gestionar un espectáculo, crearlo, darle forma. Creo que la producción no es uno que pone las pelas. O sea, que te gusta arriesgar. Y entonces no es solo el riesgo, sino la idea de sacar adelante un proyecto. De contar una historia, ¿no? De contar la historia, de buscar la forma, formar el equipo, cómo hacerlo, tenerlo en la cabeza. Un productor es eso, no es el que pone el dinero y arriesga. No, bueno, es eso al margen de poner el dinero. Aparte, aparte. Pero yo creo que tiene ese lado que me gusta más. Entonces yo ahora sí que haría cosas de producción, pero algo que estuviera, que fuera ajeno a mi profesión, a lo que hago, no me veo ya. Porque ya tengo 54 años y ya no sabría la reconversión laboral, ya la llevaría mal. No sé a dónde me metería. No, pero fíjate, yo creo que más que cuestión de edad, porque a mí me pasa lo mismo, es cuestión de vocación. O sea, no sabremos hacer otra cosa porque esto es lo que nos mueve. Que si tuviéramos que reciclarnos en otra cosa, lo haríamos. Porque somos los tres, vamos, de dos profesiones de supervivientes. De profesiones muy inestables, en las que hemos tenido bajadas y subidas y siempre hemos salido adelante. Entonces estaríamos hasta dependientes en una tienda, posiblemente. Pero no seríamos lo felices que somos con esto. Entonces yo creo que eso es lo que nos mantiene. Bueno, yo sí me veo, o sea, un poco detrás también, ¿no? Sí. Como descansar de la respuesta públicamente, sí. Me parece que en los tiempos que vivimos, como los móviles, las redes sociales, todo eso lo han triplicado, cansa. O sea, como que digo, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, ¿cuánto más tienes que enseñar, no? Entonces sí que me veo metida en esto porque me apasiona, pero sí que un poco más discretamente no me importaría. Incluso por rachas. Porque yo de viejecita sí que me veo encima de un escenario. Algo contaré, algo tendré que contar. Siempre. Cuando hay talento y vocación, por supuesto. Sí, yo de viejecita a mí me gustaría que, si tengo nietos, un día me vieran hacer una función. ¿Termináis en Madrid dentro de unos días y empezáis la gira? Yo, a Madrid ya no voy a llegar a tiempo porque como estoy ya medio, bueno, medio de vacaciones, porque estoy todo el día trabajando, pero estoy medio de vacaciones fuera, a Madrid ya no llego para volveros a ver. Pero espero recalar en algún sitio. Si coincide que estoy en Galicia, pues mire a Narón. Bueno, Narón, la gira no está cerrada, eh. O sea, este espectáculo lo estrenamos en el Festival de Mérida del año pasado, como ya has contado antes, y la verdad es que yo creía que en septiembre, así, o sea, dentro de un mes o así, deberíamos haber terminado. Pero ha sido muy azaroso todo con lo de la pandemia. Para nosotros y para todas las compañías se han ido cayendo muchos bolos, algunos los hemos salvado en extremis, otros se han caído en el último momento. Cuando íbamos a un sitio, de pronto habían declarado un cierre perimetral y nos dejaba fuera. Entonces, todas las funciones se han ido más o menos colocando a partir de ahora, de septiembre. Crucemos los dedos para que no... Sí, a ver si volvemos a esa normalidad que queremos. ...más movida, si podamos hacer los bolos que nos quedan. Entonces, esto nos obligará a estar hasta febrero, incluso marzo del año que viene. Con lo cual, la gira no está cerrada. Vamos a estar recuperándolos con los que teníamos, que son muchos, y abiertos a otros sitios, así que no me extraña que a... No, coincidieran algunos, bueno. No solo iremos a Narón, sino que vayamos pues igual a Vigo, a La Coruña, que normalmente solemos ir. Oye, perdona, yo soy de Pontevedra y en Pontevedra hay un auditorio súper ideal. En Pontevedra, sí, 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 y además... Que conste. Yo ya a los sitios voy por cómo se come. Bueno, pues prometo. A ver, prometo una cosa, y además se está grabando. Si venís a Pontevedra y tal y cual, que es donde yo estoy ahora, vamos, en este momento, pero a lo mejor cuando vengáis aquí yo estoy en Madrid otra vez. Pero bueno, yo hago lo posible por venir a Pontevedra y llevaros a tomar una buena marescarilla. Se está grabando, eh. Se está grabando. Se está grabando. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Por eso lo he dicho, porque ahora que lo he dicho. Y a Fele Martínez ya ni te cuento. En serio. Yo y yo nos hemos juntado y muchas veces decimos, niños, vamos a parar que ya no nos queda dinero de la dieta, nos lo estamos gastando todo porque nos vamos, nos gusta darnos homenajes y nos disfruta. Bueno, el marisco lo que tiene es que no engorda, así que tiene una gran ventaja. Es verdad que a las dos horas ya tienes un hombre que te mueres, eso también es verdad. Pero bueno, nos tomaremos un marisquito, un pulpito, una empanada, alguna cosita. Qué bueno, por favor, qué hambre, ¿no? Estaré pendiente para poder organizarme con tiempo y poder hacer hueco en los compromisos de Madrid para estar en Galicia. Oye, y que si no os veré antes en otro sitio, en Guadalajara, Toledo, Valladolid, no sé. Siempre, todo compensa, todo compensa siempre. Oye, que me ha encantado charlar con vosotros, sobre todo, fuera del escenario, porque en el escenario ya os he visto, fuera del escenario y queda pendiente nuestro reencuentro de Mariscalita. Por supuesto, ojalá. Y además, Toni sabe que cumplo. Oye, muchísimas gracias a los dos. Gracias, María. Chao. Gracias por ver el video